Formó parte de la selección brasileña que ganó la Copa del Mundo, disputada en Estados Unidos en 1994. Aunque su participación en ese torneo fue principalmente para adquirir experiencia y no llegó a debutar. Con la selección olímpica de Brasil, obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Después de esta experiencia, su presencia en el equipo nacional dirigido por el seleccionador Mario Sagallo se volvió casi indispensable, formando una delantera letal junto a Romario. La pareja de ataque logró importantes éxitos, siendo el primero de ellos en 1997, cuando el equipo brasileño se alzó con la victoria en la Copa América celebrada en Bolivia. En el Mundial de Fútbol de Corea y Japón, en 2002, Ronaldo marcó ocho goles, incluyendo dos en la final contra Alemania, lo que permitió a Brasil obtener su quinto título mundial y convertirse en pentacampeón. ¡Gol! ¡Gol! No Brasil No Brasil Él cortó para el medio, ahí viene el Cleverson Rivaldo salió, para el Ronaldinho, para el derecho, bateu No Brasil Falta nele, va a dar tiempo para el Kaká entrar Todo el mundo quiere que el Kaká entre No da tiempo, no porque acabó ¡Acabó! ¡Repenta! ¡Repenta! En la selección brasileña, Ronaldo jugó un total de 98 partidos Marcando 75 goles y brindando 36 asistencias a lo largo de su destacada carrera internacional Ronaldo Nazario disfrutó de una carrera llena de éxitos y ganó 20 títulos a lo largo de su carrera Ronaldo anunció su retiro del fútbol un lunes determinado En lo que se llamó una emotiva rueda de prensa Una conferencia que puso fin a su carrera de 18 años Ronaldo finalmente anunció su retiro en febrero de 2011 ¡Vamos a ver con đámetro! ¡Vamos a ver con nosotros! Nojour a todos inos